Bienvenidos a Lara Pico, soy Natalie Pinzón. Hoy tenemos una entrevista con Andrés Ortiz y noticias sobre Carolina Fuerza. Tenemos cuatro oportunidades para venir al colegio el sábado de 8 a 11 de la mañana, el 7 de noviembre, 14 de noviembre, 5 de diciembre y 12 de diciembre. La sociedad de matemáticas va a estar vendiendo tickets por un dólar para tener la oportunidad de ganarse una calculadora de TI 84. Busca a la señora Pinney en D118 y busca a la señora Hux en F113. El que está interesado a planear y hacer una recolecta para prom de 2010 va a tener una oportunidad de reunirse para los de la clase del 11. Vengan a Chick-fil-A en Canway para ayudar a la familia Topper y el miércoles 18 de noviembre de 5 y media a 8 y media de la noche. Ahora tenemos una entrevista con Andrés Ortiz sobre Colombia. ¿Qué había en Colombia? Pues en Colombia sí, muy chévere todo, la gente es muy amigable, la educación, la vida del colegio es lo más bacano que puede existir, los paseos que te da, la rumba, las fiestas, es muy chévere, algo que nunca olvidas. Es otro país, otra cultura totalmente distinta. ¿Cuál es la comida típica? ¿Comida típica? Uy, arroz con pollo, más chévere, más rico, sí. ¿Y cómo le pareció a los Estados Unidos? Pues en Estados Unidos la verdad sí es muy, pues en la parte de la educación es muy bueno, uno de mis grandes sueños es estudiar aquí en mi carrera universitaria, pero es diferente, ¿no? La cultura y la gente y todo eso, pero uno se acostumbra, ¿no? A la gente. ¿Qué no cambio de Colombia? Algo que no se me va a olvidar nunca es la gente, las mujeres, los amigos, no, absolutamente todo que tenga que ver con la forma de ser de las personas. O sea, es muy chévere, muy bacana. ¿Los estudiantes de bachillerato, qué hacen después? Bueno, cuando se gradúan, eso es una rumba a la barraca, eso se van, se acostumbran a irse a las islas de San Andrés, rumba de siete días, con todo ilimitado, o sea, comida, licor, con todo. No, sí, o sea, hacen un paseo con setecientas personas de todos los amigos, amigas de todos lados, es muy bacanísimo. ¿Cuál es la música de moda en Colombia? La música de moda, reggaetón, o sea, reggaetón para todo lado, sí, reggaetón es, o sea, reggaetón y electrónica es lo más bacano, sí, es como tecno. Y, bueno, y pues donde yo vengo, Cali, es la ciudad mundial de la salsa, Cali y Nueva York, más o menos, pero sí, reggaetón es lo que más se baila ahora. ¿Cuáles son las diferencias entre los colegios? Pues entre bachillerato y high school, pues demasiados. Por ejemplo, aquí te dan la opción de escoger como hasta cuatro materias por semestre, creo, y las otras cuatro para el otro año. En cambio en Colombia son quince materias, o sea, cálculo, química, todas las que a mucha gente no le gusta, y las tienes que pasar sí o sí, y son como quince que las ves toda la semana, ¿verdad? Y pues sí, lo tienes que hacer. En cambio, aquí en Estados Unidos, pues no sé, es diferente, son cuatro y la gente escoge lo que quiere. ¿Qué es lo que piensas hacer aquí en Estados Unidos? Pues aquí mi meta primordial es hacer mi carrera universitaria aquí en Estados Unidos, y pero pues porque las mejores universidades son de aquí, de este país, y me parece la educación un factor muy importante, muy bacana. Ok, muchas gracias. Ok, de nada. Gracias por la entrevista y que tengan un buen día. Chao.